La historia comienza con Jian, una chica tímida que regresa a casa y de pronto un hombre misterioso choca con ella y le rompe el celular. Jian persigue al hombre que resulta ser Sun Yao, un poderoso dueño de una empresa tecnológica que hace muy poco ha roto con su exnovia y por ello todos los periodistas lo acosan y no dejan pasar a Jian, hasta que de pronto se tropieza y cae enfrente de Sun Yao que se pregunta quién es esta chica tan linda mientras todos les hacen fotos. Entonces Sun Yao la mete en el coche y Jian le grita que es un secuestrador y además le reclama que le pague el celular. Sun Yao solo quiere que se calle así que le dice a su chofer que le compre un nuevo celular a Jian y luego la deja en tierra aunque aún guarda su olor en su corazón. Tras ello el asistente robot de Sun Yao le muestra que han salido noticias de él donde cuentan que ha roto con su exnovia porque tiene una nueva amante. Para cambiar esta opinión decide buscar a Jian la cual se da cuenta que ha perdido su maleta y cuando va a recogerla descubre que Sun Yao se la está llevando y ella lo persigue pero lo pierde de vista y su odio hacia Sun Yao aumenta. Entonces su madre le pide que visiten a un inquilino que les alquiló una casa y mientras Sun Yao está en su laboratorio toca en el timbre y descubre que es Jian junto a una amiga. Sun Yao le abre la puerta y Jian le saluda con el respeto pero al darse cuenta que Sun Yao le pide que le dé su maleta y le dice que es un pervertido. Sun Yao las deja pasar pero le pide a la amiga que los deje solos y Sun Yao le da su celular y Jian se sorprende por su amabilidad. Entonces Jian le dice que necesita la casa de nuevo para ella sola y debe irse. Sun Yao acepta el trato pero solo si Jian explica a los periodistas que ella no es su novia pero Jian se niega porque no quiere estar rodeada de reporteros. Entonces Sun Yao le propone que finja ser su novia durante 3 meses y Jian no entiende por qué. Sun Yao le explica que su empresa está perdiendo mucho dinero porque creen que es un mujeriego debido a las fotos que le tomaron y Sun Yao no puede permitir otro escándalo así que Jian está de acuerdo pero solo si se muda a él a otra casa. Sun Yao acepta y Jian le hace un tour por la casa a su madre hasta que se queda encerrada en el ascensor. La asistente de Sun Yao avisa de la intrusa y le dice que dentro de 5 minutos la puerta se abrirá. Sun Yao corre hacia su casa y cuando Jian consigue escapar se encuentra en un gran laboratorio donde descubre a un hombre encerrado en una máquina y se asusta. Pero al intentar escapar aparece Sun Yao que dice que no debería estar aquí y le prohíbe salir de la casa. Jian tiene miedo porque cree que la va a matar así que agarra un palo y le va a golpear pero el palo se convierte en una pulsera y Sun Yao se enfada más porque le ha intentado dar en la cabeza. Sun Yao la encierra en el tercer piso de la casa y Jian pide ayuda a su amiga pero no le llegan los mensajes ya que Sun Yao es capaz de controlar todas las llamadas de su casa gracias a su asistente. Además gracias a la pulsera Sun Yao controla el pulso cardíaco de Jian y se va a dormir junto a los latidos de su corazón. Pero a la mañana siguiente Jian tiene una entrevista de trabajo y le dice a Sun Yao que necesita salir de la casa. Sun Yao acepta llevarla en su coche ya que la empresa en la que quiere trabajar pertenece a su familia y Sun Yao se dedica a espiar su entrevista. Jian explica que es muy buena editora de vídeos y es la adecuada para el trabajo pero Sun Yao decide divertirse y le dice a la entrevistadora que le diga a Jian que baile. Jian no comprende que tiene que ver con el trabajo pero aún así baila y Sun Yao lograba todo y se divierte por primera vez en mucho tiempo. Por ello le dice a la chica que la contrate y Jian entra súper contenta en el coche de Sun Yao que decide llevarla a una cena romántica para reunirse con un socio. Sun Yao le recuerda que debe hacerse pasar por su novia y justo aparece su mejor amiga con el socio y Sun Yao presenta a Jian como su nueva novia y el socio lo felicita por estar con una chica tan linda. Al mismo tiempo su abuelo pregunta al asistente de Sun Yao cómo va la relación de su nieto y ella le dice que su plan para juntarlos va a la perfección. Entonces la cena con el socio termina y Sun Yao obliga a conducir a Jian que lo hace tan mal que parece que está borracho y por ello Sun Yao se marea. Entonces un camión se pone en medio y Jian se ve obligada a dar un volantazo y del susto sale a vomitar. Sun Yao muy amable le da un agua y Jian consigue recomponerse pero al llegar a casa su asistente le enseña a Sun Yao una noticia en la que dicen que Jian está embarazada ya que la vieron casi vomitar por la calle. Cuando Jian se entera de la noticia corre a por Sun Yao y de pronto los dos se chocan y Sun Yao la agarra para que no se caiga mientras se miran a los ojos con una pasión infinita. Jian le pide que niegue que esté embarazada y como Sun Yao no quiere Jian no soporta más y amenaza con llamar a la policía si no la deja marcharse de la casa. Sun Yao le suplica que se quede así que hace que el paparazzi diga que las fotos que hizo son falsas y que Jian no está embarazada lo que demuestra el amor que Sun Yao le tiene. El cual observa un libro de su familia que él hizo de niño y descubrimos que tiempo atrás su hermano pequeño murió en un incendio y su padre le culpó a él de provocar el fuego. Esto causó que sus padres se divorciaran y su madre entró en una depresión terrible y desde entonces Sun Yao no ha dejado que ninguna chica entre en su corazón. Entonces activa al hombre que está en la máquina que resulta ser un robot llamado Starlight que es igual que su hermano pequeño ya que tiene su ADN dentro. Sun Yao lo ha creado para compensar el arrepentimiento que tiene de su muerte y espera quererlo tal como quería su hermano. Sin embargo Jian descubre al robot y se asusta tanto que se choca con Sun Yao el cual se clava una maceta en la espalda para que Jian no se haga daño pero está orgulloso ya que Jian es su razón de existir. Jian le avisa que un hombre se ha colado en su casa y Sun Yao le explica que es un robot sustituto de su hermano. El robot le pide perdón y Jian se sorprende de los buenos modales que tiene. Después Jian descubre que Sun Yao está sangrando y le cura la espalda mientras se miran con mucho nerviosismo y sus ojos arden de pasión por el otro. Al terminar Sun Yao le pregunta cómo sabe tanto de medicina y Jian le dice que le gusta cuidar de los demás lo que enamora más a Sun Yao que le pide que no diga nada sobre su hermano. Jian lucha por quitarle el celular ya que tiene su vídeo bailando y sus caras se acercan tanto que van a besarse pero el robot les descubre y Jian muy nerviosa le dice que solo estaba mirando el color de sus ojos. Después Jian se va a su habitación con el corazón a 100 y Sun Yao le dice que quiere dormir con ella ya que su hermano robot le ha quitado la habitación. Al día siguiente desayunan los tres juntos y su hermano intenta juntarlos en todo momento ya que está aliado con su abuelo para que Jian y Sun Yao se casen. Sin embargo Jian rechaza pasar más tiempo con el pobre Sun Yao y en el trabajo Jian se presenta a sus compañeras donde es reclamada por Xilin su jefa que tiene un crush con Sun Yao y al enterarse que es su novia le hace la vida imposible en el trabajo. Tras ello aparece Lin un famoso actor por el que Jian siempre ha sentido amor. Todas le piden un autógrafo pero ella consigue esquivar a las demás hasta que la tiran al suelo y todas se quedan mirándola pero Lin se comporta como un caballero y la ayuda. Entonces Xilin le dice que no se comporte como una niña y Jian se siente triste pero se encuentra de nuevo con Lin y toman un café juntos. En eso una chica le pide un autógrafo y Lin aprovecha para darle uno también a Jian que se emociona al ver que se acuerda de su nombre. Jian descubre que los dos tienen intereses similares y la llegada de Sun Yao rompe la conversación entre los dos que se miran con un terrible odio ya que compiten por el amor de Jian. Sun Yao siente celos y Jian le recuerda que son solo novios de mentira y puede amar a quien quiera. Por ello Sun Yao se siente dolido pero aún así defiende a Jian ante su malvada jefa y las amigas de Jian se emocionan que Sun Yao sea tan valiente por ella y es que esto es un gesto de amor verdadero. Sun Yao quiere volver enseguida a casa para ver a su amada pero descubre que Jian está encerrada dentro de una casa en llamas y corre junto a su hermano para salvarla mientras Jian y su amiga luchan para escapar del fuego. Jian intenta apagarlo con todas sus fuerzas y su amiga consigue salir pero Jian sigue encerrada a punto de morir. Entonces Sun Yao recuerda que le tiene un terrible miedo al fuego pero aún así toma fuerzas y se echa agua en la cabeza para correr dentro de la casa aunque el fuego le quite la vida. Sun Yao encuentra a Jian que está a punto de desmayarse por el humo y Sun Yao la agarra en sus brazos para salvarla pero su hermano le dice que solo le quedan 8 minutos de vida y no va a dar tiempo a llevarla al hospital así que le da un bote de oxígeno de su brazo y se lo mete en la boca. Entonces salen de la casa junto a los bomberos y en el hospital le dicen que Jian necesita descanso y Sun Yao dice que es su novio para que le dejen estar junto a ella mientras se cura. Tras varios días Jian se recupera y Sun Yao es el primero que está allí para darle la bienvenida y decirle que le ha echado mucho de menos. Sun Yao se traga su orgullo y le pide que vuelva a casa a vivir con él y Jian parece no decir nada hasta que le da las gracias por salvarle la vida y le dice que es un buen hermano y Sun Yao se emociona tanto que se acerca a su rostro para desgustar el brillo de sus ojos. Después el robot nota que el corazón de Sun Yao va demasiado rápido y Sun Yao intenta ocultar que es por culpa de Jian pero en el trabajo solo ve cosas que le recuerdan a ella y ya la cosa se vuelve loca cuando una maleta comienza a hablarle. Por ello se hace una radiografía en la cabeza y la doctora le dice que las alucinaciones se deben al amor que siente por Jian y le insiste que ella es la única que puede curar su corazón herido. Entonces Sun Yao anuncia al público su relación con Jian y los periodistas le preguntan cómo ha reaccionado su antigua pareja y entonces a Sun Yao se le viene el recuerdo cuando su ex le dijo que lo amaba pero él no estaba preparado para ser su marido y ahora con Jian está más que preparado. Mientras tanto Lin graba un comercial donde trabaja Jian pero sus compañeras están atentas a Sun Yao que dice que Jian es el amor de su vida y cada palabra de amor de Sun Yao es como un dulce beso en el corazón de Jian que se siente muy confundida. Entonces Lin le pide que arregle su ropa y cuando se acerca aprovecha para mirar la compasión hipnotizando su alma y le pide tener una cita. Jian rechaza su invitación pero Lin insiste y se pone tan nerviosa que se hace sangre en el dedo y justo en ese momento Sun Yao aparece y todos se quedan sorprendidos del cariño que Sun Yao le tiene a Jian. Sun Yao le cura el dedo y luego confronta a Lin diciéndole que deje en paz a su novia. Después Jian es despedida del trabajo por Xilin debido a que tiene celos y cuando Sun Yao la descubre llorando se enfrenta sin piedad a Xilin. Xilin le dice que Jian es una desgracia para la empresa y Sun Yao que sabe que es mentira le dice a su hermano que entra al sistema de la empresa y amenaza con revelar su información personal con un virus. Xilin le suplica que se detenga y Jian es admitida de nuevo en la empresa. Después Jian no puede dormir porque tiene pesadillas y Sun Yao enseguida aparece para acompañarla. Jian le dice que tiene mucho miedo y Sun Yao organiza una cama al lado suya para dormir junto a ella y que no tenga miedo y es que al apagar las luces aprovecha para mirar su lindo rostro con el que sueña cada día. Después el abuelo de Sun Yao quiere conocerla pero Jian tiene miedo de hacer el ridículo ya que su abuelo es un hombre muy poderoso. Pero Sun Yao le responde que es imposible que haga el ridículo y está seguro que sus familiares la amarán. Sin embargo debe cambiarse de ropa y en el camino Jian agarra de la mano sin querer a Sun Yao y cuando se da cuenta Jian la aparta pero a Sun Yao le ha gustado tanto que le agarra de nuevo la mano y se pega a Jian como si fuera su ángel bendito. Después en la tienda Jian se prueba todo tipo de vestidos que no le convencen hasta que se pone un precioso vestido de princesa y Sun Yao se acerca a ella para mirarla más de cerca porque no se cree lo linda que es. Sun Yao le dice que está perfecta y luego le compra un collar muy caro que se lo pone en el cuello con delicadeza y Jian siente una vibración de amor en su corazón. Después Jian le pide unas fotos y Sun Yao encantado toma fotos de su dulce sonrisa y sin que ella lo vea se guarda unas fotos para él. Entonces entran en la casa de su abuelo y Jian queda sorprendida de lo rica que es la familia de Sun Yao el cual presenta a Jian a su abuelo y les dice a todos que se callen porque ha llegado el momento que esperaban. Su abuelo presenta a Jian como la novia de Sun Yao y los dos para desimular se agarran de la mano. Entonces su abuelo los lleva solas y les obliga a dormir en la misma habitación esta noche. El mayordomo de su abuelo les muestra la habitación que tiene solo una cama y Sun Yao dice que prefiere dormir en el sótano pero su abuelo ha preparado todo para que Sun Yao no pueda escapar de la habitación y tengan que dormir abrazados. Sun Yao pasa la noche trabajando y Jian se pasea delante suya haciendo que no pueda concentrarse. Jian mira una foto de Sun Yao de pequeño y cuando se da cuenta intenta quitarle las fotos y al pelearse se caen encima del otro envueltos en una burbuja de amor y Jian va a comerle esos labios que la desean hasta que el robot les interrumpe porque ha notado que el corazón de Jian va demasiado rápido la cual aprovecha la confusión para escapar de allí y se aclara la cabeza en el baño pensando en el cuerpo de Sun Yao pero de pronto se tropieza en la bañera y se le moja todo el vestido entonces Jian sale del baño con la camisa de Sun Yao y se emociona tanto al verla que es incómodo entre ellos porque Sun Yao solo quiere arrancarle la ropa Jian va a dormirse asustada y Sun Yao le dice que duerma tranquila porque la va a respetar siempre y al despertarse Sun Yao se queda mirándola hasta que Jian se asusta y siente que la desnuda con la mirada entonces desayunan juntos y Jian traga como una leona en huelga de hambre y cuando Sun Yao ve que tiene un poco de leche en los labios se la limpia con una servilleta y Jian se da cuenta de lo mucho que Sun Yao la ama entonces Sun Yao planea sacar el robot de su hermano al mercado para que otras familias que hayan sufrido una pérdida puedan tener compañía Sun Yao le pide ayuda a Jian con el lanzamiento pero Lin aprovecha para engañar a Jian para que se reúna con él y que así Sun Yao se entere y le den celos Sun Yao se siente triste y anula el lanzamiento porque Jian la ha traicionado sin embargo Jian se pasa toda la noche trabajando y cuando se entera que ha detenido el lanzamiento del robot corre triste bajo la lluvia con el corazón destrozado y se enfrenta a Sun Yao pidiéndole explicaciones porque cree que no confía en ella Sun Yao le dice que la odia por celos pero Jian le dice que Lin no le gusta sino a la persona que quiere hacer feliz es a él y por ello va a su habitación a llorar toda su pena entonces Sun Yao la persigue para pedirle perdón y le dice que debe secarse o se pondrá enferma y como Jian sigue llorando Sun Yao la sube en sus brazos y la lleva al baño allí le seca el pelo con mucho cariño mientras Jian se siente tímida de que toque su cuerpo Sun Yao le quita los zapatos y toca sus pies desnudos que le hacen cosquillas en el corazón pero vemos que Sun Yao está bajo de ánimos y Jian insiste en que tenga confianza en sí mismo y que lo ama de verdad entonces Sun Yao emocionado mete en la cama Jian donde le prohíbe que se mueva y al mirar sus labios Sun Yao le entrega un dulce beso que enciende la chispa de un amor olvidado en su corazón y Sun Yao le dice a Jian que no quiere ponerla triste jamás entonces gracias a Jian la popularidad de Sun Yao aumenta pero al volver a la cama descubre que Jian está muy enferma y se preocupa de verdad el doctor le dice que necesita que le pinchen suero y como Jian le tiene miedo a las agujas Sun Yao se ofrece para que le muerda el dedo mientras le pinchan Jian consigue superar el dolor pero luego se hace la enferma para no tener que hablar del beso de antes ya que le da mucha vergüenza además los tres meses del contrato se acaban y Sun Yao quiere saber si va a quedarse más tiempo pero Jian parece enfadada con él y es que está triste de que su tiempo con Sun Yao se acabe entonces Sun Yao saca el robot al mercado y es un éxito de venta ya que todas las niñas quieren tener uno pero Sun Yao no es capaz de disfrutar el éxito porque Jian no le presta atención Sun Yao está durante horas pensando un mensaje que escribirle pero como no se atreve planea encontrarse con ella en una cena de la empresa allí también está Xilin que intenta emborrachar a Jian y humillarla pero Sun Yao aparece de la nada y se bebe la copa enfrente de todos demostrando su completo amor al salir Sun Yao se tambalea y termina poniendo contra la pared a Jian donde cada respiración que da es un te quiero hacia su alma pero entonces Sun Yao se siente fatal y el robot explica que su hermano es alérgico al alcohol y una sola gota puede hacerle morir Jian se da cuenta que Sun Yao se sacrificó por ella y en su casa lo mete en la cama y le quita toda la ropa mientras tanto el robot le pide al asistente que nadie interrumpa esta noche a Jian y Sun Yao porque quiere que se junten y entre tanta confusión Sun Yao le da un beso a Jian y le dice que es la mujer de sus sueños entonces Sun Yao no deja que se escape y Jian duerme con él al despertarse Sun Yao recuerda con vergüenza lo que pasó ayer y le pide perdón a su amada Jian que se ha reunido con Lin en un parque de atracciones y aunque ella no lo sabe Lin lo considera como una cita entonces Lin se pone muy intenso y la trata con tanta dulzura que hasta creen que son novios por ello Sun Yao se presenta en el parque para buscar a Jian y la encuentra haciendo pompas con Lin el cual le dice a Jian que la ama y ella le dice que tiene sentimientos por otro chico Sun Yao entonces los interrumpe Lin dice que Sun Yao no la trata bien porque ha escuchado que es un mal hombre pero Jian dice que no puede estar más equivocado ya que Sun Yao es el hombre más dulce del mundo Lin está dispuesto a pelear y para escapar de allí Jian se sube a unas atracciones con el robot entonces Sun Yao y Lin los persiguen y pelean por el amor de Jian mientras están a punto de vomitar en una montaña rusa después Jian dispara unos globos y Sun Yao aprovecha para acercarse a ella con todo su amor lo que pone celoso a Lin pero el robot evita que se acerque a ellos entonces hacen un picnic en el campo y Sun Yao enfrente de Jian le confiesa su amor y le dice que es la chica que quiere besar cada día Jian creía que Sun Yao era un mujeriego que siempre estaba rodeado por chicas pero ha demostrado que daría un millón de pasos para llegar a ella y eso le emociona por ello Jian siente que el amor de Sun Yao es de verdad y se entregan este beso que une sus lenguas al igual que une sus corazones entonces se convierten en novios y se dan besos en todos lados disfrutando de ese amor que Sun Yao tenía encerrado en un rincón oscuro de su corazón y ahora por fin se ha liberado para ser el príncipe que quiere Jian la cual en un paseo se encuentra Kun Yan la ex novia de Sun Yao que ha vuelto de otro país para romper su relación y recuperar a su amor Kun Yan le dice que es demasiado pobre para Sun Yao y está seguro que van a ser infelices Jian la confronta diciéndole que su amor es muy fuerte y como se ponga en medio Sun Yao le dará una patada en el trasero tras ello Jian se entera que la han seleccionado para presentar su ropa en una exhibición y esto es su sueño desde pequeña Jian siente una gran emoción y Lin al enterarse le pide ser su modelo en la exhibición y como ella acepta Sun Yao siente unos celos que hierven su alma pero Jian le pone caritas para que no se enfade con ella y le da un besito que calma su corazón mientras un paparazzi le vende una foto a Kun Yan donde se ve que la relación de Jian y Sun Yao comenzó como una relación falsa Kun Yan quiere utilizar esto para romper su relación pero es casi imposible porque se aman con locura y vemos que en el trabajo se mandan corazoncitos en secreto tras ello Jian se queda dormida de tanto trabajar y Sun Yao la agarra de sus fuertes brazos y la lleva a la cama donde le da un dulce beso en la frente en ese momento Lin aparece en su puerta y piensa perseguir a Jian hasta que lo ame Sun Yao le insiste en que es su novia pero Lin dice que pronto será suya y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla entonces llega la ceremonia y Lin se presenta con el vestido de Jian que es un éxito ya que gana la exhibición y Lin aprovecha para decir delante de todos que este vestido lo ha hecho una persona muy especial para él Jian se pone nervioso y cuando Lin va a confesar su amor aparece Sun Yao en la distancia con un vestido que hizo a mano durante días para que Jian sepa que a él también le gusta sus intereses entonces aparta a Lin de su lado sin embargo Jian se enfada porque sabe que ha venido por celos y Sun Yao le promete que ya no será celoso y confiará más en ella y por ello le da unas flores ya por la noche Sun Yao se abre en canal y le cuenta que en el pasado no se atrevía a intimar con otras mujeres y con ella se ha dado cuenta que quiere hablar a cada minuto del día Sun Yao le dice que si le pusieran millones de chicas delante solo la elegiría a ella y Jian emocionada le da un besito pero Sun Yao quiere mucho más así que la agarra y la besa con la pasión de un poeta enamorado pero de pronto aparecen los padres de Jian que desconocía la relación de Sun Yao con su hija su madre no se fía de Sun Yao y por ello le prohíbe a su hija besarse más con él su padre intenta calmarla pero la madre dice que los hombres ricos se intentan aprovechar de chicas inocentes como Jian la cual responde que piensa seguir viendo a Sun Yao y su madre le dice que si no vuelve a casa la odiará al final Jian hace caso a su madre y hace la maleta Sun Yao le pide que no llore y le dice que conseguirá la aprobación de sus padres les cueste lo que cueste y demostrará que es un buen chico para ella por ello decide acompañarla a casa de sus padres donde su madre no quiere que se quede pero Sun Yao insiste en que Jian es su novia y toma su mano para decirle que se aman desde hace tiempo y le pide perdón por no haberlo dicho antes entonces para ganarse la confianza de su madre Sun Yao les acompaña a la playa y les ayuda con su trabajo de recoger almejas y su madre se da cuenta de lo mucho que se aman mientras tanto Kun Yan forma equipo con Lin para que Jian y Sun Yao rompan su relación Kun Yan le enseña la foto que demuestra que su relación era falsa pero los periodistas le dicen que la foto no es suficiente para formar un escándalo sino que necesitan el contrato en físico para dar la noticia entonces Lin va a la casa de Sun Yao y gracias a un poco de su sangre consigue burlar las medidas de seguridad y se hace con el contrato de la relación por otro lado Sun Yao disfruta de una cena en familia con Jian y la madre le pide perdón por haberle puesto las cosas tan difíciles porque ahora sabe que Jian será muy feliz con él entonces su madre les da el consentimiento para que sean novios y que incluso se casen después vuelven al trabajo y Sun Yao le pide a Jian que vaya a su despacho sola y allí Sun Yao le entrega un contrato de relación a Jian pero esta vez no de tres meses sino un contrato para estar juntos toda la vida Jian firma el contrato al momento y pasan unos días de pura felicidad pero de pronto la llama un número desconocido que resulta ser Lin y le dice que si quiere el contrato que robó se reúna con él en una fábrica abandonada allí Jian descubre que Lin es el ladrón y quien ha estado molestándole en secreto su ritmo cardíaco sube y el robot nota que Jian está en peligro y se lo dice a Sun Yao que va a salvarla Lin entonces ata en una silla a Jian y le dice que en realidad nunca le gustó sino que solo la utilizó para llegar a Sun Yao Lin le confiesa que él es el hermano perdido de Sun Yao y descubrimos que nunca murió en el fuego aquel día resulta que Lin culpa a Sun Yao de que no le salvara ya que le tenía miedo al fuego y le culpa de intentar dejarlo morir entonces Sun Yao aparece para detener la locura de Lin y se pelean a puñetazo limpio y cuando va a conseguir soltar a Jian, Lin lo ataca con una silla y lo deja en el suelo entonces Jian está a punto de caer y de pronto aparece el robot para salvarla y luego con rabia agarra del cuello a Lin pero este consigue quemarle el pecho y lo deja casi inutilizado Lin y Sun Yao siguen peleando hasta que llegan a la azotea y Sun Yao descubre que Lin es su hermano pequeño Sun Yao le intenta recordar el amor que se tenían pero Lin le reclama que fuera un mal hermano y que lo abandonaran resulta que la cara de Lin fue quemada y unos médicos consiguieron reconstruirla pero eso no hizo que el odio hacia Sun Yao desapareciera y a cada día que pasaba la ira de Lin aumentaba Sun Yao le dice que sus padres siempre lo buscaron y confiesa que su madre entró en depresión por su pérdida Sun Yao quiere que se dé cuenta de lo mucho que lo amaban y todo este dolor hace que Lin vaya a tirarse al vacío pero Sun Yao consigue agarrarlo y Lin le pregunta por qué lo salva Sun Yao le dice que tiene mucho por lo que vivir todavía y lo primero es visitar a su mamá que lleva triste desde que desapareció de sus vidas y ver su cara la alegraría hasta el infinito mientras tanto su hermano robot se queda sin batería por la herida en su corazón y cae al suelo de rodillas diciéndoles que ha sido muy bonito, están en sus vidas Sun Yao consigue ponerlo en su caja antes de que se apague y la asistente le dice que tiene un 50% de posibilidades de recuperarse Sun Yao dice que solo ella puede salvarla porque cuando el robot la salvó del incendio Jian se convirtió en su dueña y desde ese momento todo lo que hizo fue para proteger a Jian y que estuviera siempre a salvo con una sonrisa en la cara por ello Jian se emociona y ordena a la máquina que lo repare y cuando se va a dormir con Sun Yao para sentir el cálido abrazo de su cuerpo el robot comienza a arreglarse a la mañana siguiente Jian descubre que su amigo robot funciona de nuevo y le da un bonito abrazo entonces Lin y Sun Yao se vuelven a encontrar y se dan otro abrazo perdonándose cualquier error del pasado para seguir adelante con sus vidas entonces se dirigen a la casa de su abuelo donde también está su madre que al ver a Lin necesita un momento para entender que está vivo y con litros de lágrimas dice que finalmente lo ha encontrado y ya puede vivir en paz como una nueva familia tras ello Sun Yao le pide a Jian que se reúna con él en un sitio especial que está decorado de forma romántica y Sun Yao de pronto aparece en la distancia con un traje de novio y se acerca a Jian mientras ella llora de la emoción Sun Yao le dice que le gusta y es que antes soportaba la soledad pero desde que vio la sonrisa de Jian por primera vez no quiere estar un segundo más sin andar a su lado entonces una corona de novia viene del cielo y Jian se la pone en la cabeza mientras todos sus amigos aparecen de la nada y también sus padres que se sienten emocionados de estar en este momento tan especial para Jian porque al estar todos reunidos Sun Yao le enseña unos fuegos artificiales en el cielo donde le pide matrimonio Sun Yao se arrodilla y le dice que quiere amarla hasta el fin de los días y Jian por supuesto acepta casarse con él entonces Sun Yao le pone el anillo y Jian que no puede esperar más le da este pasional beso que enciende los fuegos artificiales y también las llamas de sus corazones para tener un futuro brillante porque Jian y Sun Yao tenían miedo de quererse de verdad pero el amor se abrió paso como una bola de fuego que quemó cualquier duda de sus corazones y se dieron cuenta que eran sus medias naranjas y encontraron el amor que de verdad se merecen y que tú también te mereces y estoy seguro que lo tienes o lo tendrás y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego